El proceso de recuperación es sorprendentemente rápido. Nuestros pacientes, la mayoría de las cirugías, duran muy poco tiempo, duran entre 4, 5 minutos, 7 minutos, y el proceso de recuperación de ese día quizás tienen unas ligeras molestias por la tarde o después de la cirugía, pero a la mañana siguiente la mayoría han recuperado totalmente su visión y pueden hacer una vida completamente normal.